y para muchos es una acción que está sobrevalorada a partir del año 2022 los beneficios trimestrales se dispararon a partir del año 2022 la cotización realmente comienza a repuntar hasta aquí sin ninguna duda la tendencia es claramente alcista cuáles serían los vehículos de inversión que tienes a tu disposición para una estrategia larga y también otros vehículos de inversión para estar corto en Nvidia es un ETF apalancado que ofrece 1.25 veces el rendimiento inverso Nvidia es una de las empresas que más ha subido en bolsa durante los últimos dos años por ejemplo tal como se aprecia en esta imagen desde octubre del año 2022 esta compañía nos ha ofrecido una valorización superior al 800 90% pero en ese sentido y en este momento la gran pregunta es Nvidia sigue siendo todavía una oportunidad de inversión o definitivamente ese barco ya zarpó esa es la pregunta que intentaremos responder a lo largo de este vídeo vamos a utilizar análisis fundamental y este lo vamos a combinar con un minucioso análisis técnico y gráfico y les sugiero a todos ustedes que se queden hasta el final de este vídeo porque ya sea que la conclusión de para ejecutar una operación larga o una operación corta sobre las acciones de Nvidia en ambos casos te vamos a ofrecer un listado con los distintos vehículos de inversión de trading o de especulación que podrías utilizar y así tú podrías tomar una mejor decisión creo que será un vídeo muy pero muy interesante sobre todo porque ahora mismo Nvidia está en máximos históricos y creo que muchos no saben o no entienden lo que está ocurriendo y no saben por lo tanto lo que deberían hacer no me tardo más con esta introducción y comenzamos como lo dije al principio las acciones de Nvidia que ahora mismo causan muchísima envidia entre gran parte de la comunidad inversionista nos han ofrecido una valorización a lo largo de los últimos dos años superior al 890% hace poco en nuestro canal de youtube invertir aprendiendo realizamos un análisis especialmente sobre las acciones de la tecnológica Intel que ahora mismo está en muchísimos problemas pero ese análisis lo realizamos comparando Intel con otros competidores de la industria y allí incluimos a Nvidia, a Qualcomm, a AMD y a otros que son grandes players y los comparamos desde el punto de vista fundamental después desde el punto de vista gráfico y técnico para poder entender cuál de todos ellos podría ser la mejor oportunidad de inversión les sugiero realmente ver ese vídeo que es el que les estoy resaltando ahora mismo pero en lo que nos vamos a enfocar en este momento es en el análisis de Nvidia que está muy cerca otra vez de máximos históricos y para muchos es una acción que está sobrevalorada y para otros ya que ahora mismo su principal nicho de mercado es atender la demanda de chips para la industria floreciente de la inteligencia artificial para muchos todavía Nvidia nos ofrece un gran potencial alcista y por lo tanto todavía incluso a los precios actuales se trataría de una gran oportunidad de inversión pero como siempre los datos matan relato y vamos a utilizar los datos para ir hacia una o hacia otra conclusión pero antes de comenzar déjame decirte lo siguiente aunque este vídeo se basa en números en datos y en hechos no deja de ser mi opinión personal y por lo tanto puedo estar sesgado pero es que además puedo estar completamente equivocado mi análisis puede estar completamente equivocado por lo tanto nada de lo que vayamos a decir aquí se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión lo que sí te puedo sugerir es que realices tu propio análisis para que llegues a tus propias conclusiones y así mejores tus decisiones y para este vídeo vamos a utilizar como insumos o como inputs principales los datos de Nvidia para variables críticas como los CPS que son los beneficios por acción el dividendo trimestral si como me escuchas Nvidia a pesar de ser una tecnológica todavía ofrece dividendos trimestrales y además todo esto lo vamos a comparar con su cotización y para ello vamos a utilizar datos desde el año 2014 desde el primer trimestre de 2014 hasta el tercer trimestre del año 2024 y tal como se aprecia en esta tabla los IPS o los beneficios por acción de Nvidia no han hecho sino crecer por lo menos desde el año 2014 y han crecido de una forma muy pero muy significativa pero esto la verdad es que visualmente se facilita el análisis cuando lo hacemos a través de un gráfico estos son los IPS Nvidia durante muchísimo tiempo fue un player muy bien instalado en el negocio de tarjetas de vídeo para ordenadores especializados en videojuegos pero de un tiempo para acá se le reconoce como el mayor jugador de la industria en el negocio de chips para la inteligencia artificial y así es como a partir del año 2022 los beneficios trimestrales de Nvidia por acción se dispararon realmente en 20 años que lleva en bolsa nunca había visto que un negocio instalado y relativamente maduro como Nvidia llegase a un punto en el cual viese sus IPS dispararse como si fuera una startup o como si fuera una empresa que apenas acaba de nacer y que está en una industria en auge que sí que está en una industria en auge pero lo que ellos han aprovechado es una ola para impulsar su crecimiento entonces estos son los IPS y de la mano de los IPS la cotización en bolsa también se ha disparado aquí prestar atención a lo siguiente observar que los IPS desde 2014 hasta el año 2020 más o menos fueron al alza pero fue un movimiento alcista que iba más o menos lento y de la mano de esa lentitud en la evolución de los IPS era también la lentitud en la evolución alcista de la cotización pero a partir del año 2020 pero especialmente a partir del año 2022 la cotización realmente comienza a repuntar y se convierte en un movimiento parabólico con crecimiento exponencial y en este otro gráfico lo que estamos viendo es en el mismo gráfico la evolución de los IPS que está de color verde frente a la evolución de la cotización que está de color azul observar que primero se movieron al alza los IPS y después les siguió la cotización es la misma reflexión que les quiero hacer y esto viene atado a un vídeo anterior que hicimos sobre NVIDIA donde analizamos únicamente NVIDIA te dejaré una imagen aquí a este lado amigos antes de continuar quiero invitarlos a este próximo domingo a un webinar gratuito pero con plazas limitadas en el cual explicaremos cómo utilizar las herramientas que nos ofrece ahora mismo la inteligencia artificial para buscar oportunidades de inversión y oportunidades de trading para que a partir de ahora todas tus decisiones sean mucho más racionales y mucho más reflexivas porque te basas en los datos, en los números y en los hechos te dejo un enlace aquí debajo para que te apuntes y entres a una lista de espera pero si te apuntas pronto seguramente nos veremos este próximo domingo nos vemos dentro y es que la cotización en bolsa irá a largo plazo en la dirección de los fundamentales especialmente en la dirección de los IPS o los beneficios por acción ahora miren la evolución de los dividendos de NVIDIA que comenzaron a ser bajistas ellos comenzaron a recortar los dividendos a partir del año 2021 ¿por qué ellos tenían dividendos? porque eran una compañía instalada en el negocio de tarjetas de video para la industria de los videojuegos pero cuando descubren el nicho de mercado de chips para la inteligencia artificial recortan los dividendos y comienzan a utilizar todo su flujo de efectivo todo su stock de efectivo para financiar la construcción la fabricación de los chips necesarios para la inteligencia artificial ya no les interesaba pagar dividendos porque les interesaba era tener dinero suficiente para financiar el crecimiento futuro y tal como lo dijimos al principio de este video las acciones de NVIDIA han subido, han crecido más de un 890% desde octubre del año 2022 pero vamos a hacer un análisis técnico y gráfico para intentar llegar a la conclusión acerca de si aquí todavía existe potencial o si es más probable que por el timing, por los niveles de cotización o de valoración por lo menos a corto plazo sea más probable una corrección y por lo tanto la mejor estrategia sería vender para tomar beneficios o ponerse en corto para beneficiarse de un posible movimiento bajista que sea significativo este es un gráfico semanal desde el punto de vista del gráfico semanal la tendencia es claramente alcista aquí sin ninguna duda la tendencia es claramente alcista el objetivo principal es en este momento el máximo de 130 dólares hasta los 140 dólares vámonos a un gráfico diario en el caso del gráfico diario también la tendencia es claramente alcista a pesar de distintos ataques bajistas esta es una figura de continuación nuevamente con objetivo principal entre 130 y 140 dólares vámonos a un gráfico de más corto plazo este es un gráfico de 4 horas este gráfico también es claramente alcista es decir en múltiples marcos de tiempo envidia sigue siendo alcista sin lugar a dudas en qué situación envidia podría mostrar suficientes síntomas de debilidad como para considerar que es probable el inicio de un movimiento bajista para mí es mi opinión realicen ustedes su propio análisis pero en mi opinión si envidia llegase a cotizar otra vez a niveles de 103-104 dólares esto sería un gran síntoma de debilidad y si rompiese por debajo de los 103 dólares estaríamos ante el inicio de un movimiento bajista con objetivo más próximo ubicado en 84 dólares ahora llegados a este punto ya sea que tu idea o de que tu estrategia sobre envidia sea larga o sea corta en cualquiera de los dos casos quiero compartir contigo cuáles serían los vehículos de inversión que tienes a tu disposición algunos de ellos porque hay muchos más para una estrategia larga es decir para estar largo en envidia o con exposición larga a envidia y también otros vehículos de inversión o herramientas o derivados para estar corto en envidia en ambos casos ya sea con apalancamiento o sin apalancamiento vamos a comenzar con los instrumentos que tenemos para estar largos en envidia comenzamos por sus acciones que son de muy alta liquidez después por ejemplo podrías tener exposición a envidia a través de ETF como este de Invesco que tiene como símbolo QQQ este es un fondo cotizado que replica al índice Nasdaq 100 y que tiene una gran exposición por supuesto a la tecnología después tienes al SPDR Standard & Poor's 500 ETF Trust también tiene una exposición una muy alta exposición a envidia es una de las empresas con mayor peso dentro de este ETF y después tienes al BANEC Vector Semiconductor ETF tiene una alta liquidez no es muy alta liquidez sino alta liquidez y es un fondo especializado en semiconductores donde envidia tiene una fuerte ponderación pero tenemos otros vehículos como el iShares PHLX Semiconductor esto es un ETF tiene alta liquidez y es un fondo que sigue un índice de semiconductores con amplia exposición a envidia después tenemos el envidia después podríamos operar largo en envidia a través de opciones a través de una operativa call o tenemos el ETF ProShares Ultra Pro QQQ que es un ETF apalancado que busca generar el triple del rendimiento del índice Nasdaq 100 y el Direction Daily Semiconductor Bull 3X ETF es un ETF apalancado que proporciona 3 veces el rendimiento del índice de semiconductores y esto para vehículos que nos permitirían estar largos o tener exposición larga a envidia y esto para vehículos de inversión que nos permitirían estar largos o tener una posición larga o exposición larga a envidia luego tenemos la oportunidad de hacer inversión estar largos en envidia a través de ADRs que son la representación de acciones extranjeras en mercados locales para facilitar la negociación o operar sobre futuros de envidia ahora vamos sobre vehículos de inversión o derivados financieros o otros instrumentos que nos permitirían estar cortos sobre envidia para los que no entiendan que es una posición corta es una estrategia que nos permite beneficiarnos de una tendencia bajista por lo cual es una operativa en la cual vendo porque si creo que los precios van a caer vendo al precio más alto y cuando los precios caen compro a un precio más bajo y este diferencial es lo que me generaría beneficios en una operativa short o en una operativa corta el primer instrumento que tenemos para operar cortos en envidia es directamente sobre acciones de envidia por ejemplo a través de una operativa a través de repos también tenemos los put options sobre acciones de envidia pero también tenemos ETF como por ejemplo este ProShares Ultra Pro Short QQQ este es un ETF apalancado de muy alta liquidez es un ETF apalancado inverso que multiplica por 3 el rendimiento inverso del Nasdaq 100 inverso que es que si el Nasdaq 100 se mueve al alza este se mueve a la baja pero es apalancado 3x es decir que si el Nasdaq 100 se mueve al alza un 1% este ETF se mueve a la baja 3% si se entiende por qué es inverso y por qué es apalancado también tenemos el Direction Daily Semiconductor Beard 3x Shares es un ETF que multiplica por 3 la caída del índice de semiconductores es lo mismo que con el anterior es inverso y si el de semiconductores se mueve al alza un 1% este se mueve a la baja un 3% y viceversa también tenemos el Invesco QQQ Trust para venta en corto que es un ETF para venta en corto con símbolo QQQ que persigue al índice Nasdaq 100 permitiendo exposición corta a NVIDIA y a otras tecnológicas y tenemos el SPDR Standard & Poor's 500 ETF Trust venta en corto es de muy alta liquidez y permite la venta en corto del ETF más grande que sigue al Standard & Poor's 500 con exposición indirecta a NVIDIA también tenemos el AXS 1.25x NVIDIA Beer Daily ETF es de liquidez media es un ETF apalancado que ofrece 1.25 veces el rendimiento inverso de las acciones de NVIDIA es decir este persigue directamente las acciones de NVIDIA apalancado 1.25 veces y es inverso si las acciones de NVIDIA se mueven así este se mueve así y viceversa también tenemos el inverso para el Nasdaq 100 ETF el inverso para el índice de semiconductores y futuros para vender en corto y tener exposición corta a NVIDIA ahora el turno llega para todos ustedes ustedes que opinan se ponen cortos en NVIDIA se ponen largos en NVIDIA cual de estos instrumentos les facilitaría la operativa decirlo en los comentarios porque los estaré revisando y también si es necesario comentando decirles que todo este análisis se hizo con inteligencia artificial demoré mucho más haciendo el video que realizando el análisis porque lo que tiene la inteligencia artificial es que te permite hacer un proceso de investigación en el que antes te podías tardar un día en tres minutos y esa es la gran ventaja para buscar oportunidades de inversión el próximo domingo vamos a realizar un webinar completamente gratuito pero con plazas limitadas explicando cómo utilizar la inteligencia artificial para buscar oportunidades de inversión o oportunidades de trading te dejo un enlace aquí debajo y si te deseas apuntar entras a una lista de espera pero si lo haces rápido nos veremos este próximo domingo si este video te ha parecido de valor por favor por favor déjanos un gran me gusta porque a ti no te cuesta nada pero es lo que tiene el algoritmo de youtube para recomendar o no un video también te sugiero compartir este video en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal por favor te lo suplico te lo ruego considera suscribirte sobre todo si sientes que te hemos aportado valor que has aprendido algo que me he explicado bien que he expresado bien que he aterrizado los conceptos y que esto te abre una nueva ventana de oportunidad si es así suscríbete a nuestro canal porque vendremos con muchos otros análisis de calidad y en ese sentido nos vemos en el próximo análisis hasta pronto y y y y y y y y y Gracias.